Fue mi primer amigo, uno con el que puedo bromear y hablar de cualquier cosa. Alguien que puede darme sabios consejos. Alguien que siempre ha estado ahí. Más que con palabras, con sus acciones nos enseñan día a día. No esperemos a que sea demasiado tarde para demostrarles nuestro cariño. Televisión Tabasqueña les desea un feliz Día del Padre. ¡Gracias!